Gracias a Generi, Mainetti que conforman un dúo que si no compraron el disco vayan a comprarlo porque es espectacular. Leo Breco, gracias. Y a tu hijo, este chico es un cantorazo de tango. Levántate, vení. Este es un gran cantor de tango. De verdad, gracias. Viene de hacer una giga por Italia. Gracias. 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 Gracias.